Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prieto y estamos en un nuevo video Que muchos estabais esperando Y que he tardado un poquito en subir Porque estaba recopilando toda la información Espero que la valoréis con vuestro like Y sobre todo compartáis Porque lo primero que os digo Os tenéis el trailer en la fuente de la descripción El primer trailer oficial de Star Wars Battlefront 2 Un espectacular trailer con los primeros detalles Que nos van a dar el multijugador La campaña, la edición deluxe Y el acceso temprano Así que si queréis saber toda esta información Aguantad los siguientes minutos Ya sabéis que el juego ha sido presentado En la Star Wars Celebration Con los primeros detalles oficiales Tras este espectacular trailer Que estáis viendo en la fuente de la descripción En esta nueva entrega Podréis revivir las precuelas La trilogía original Y la nueva era Una nueva experiencia multijugadora ampliada Con un combate espacial de escala galáctica Juega con héroes emblemáticos Capaces de aportar distintas habilidades En el campo de batalla Y nos uniremos a una emocionante historia Para un solo jugador Esa nueva campaña Nunca antes contada Te pondrá en la piel del comandante Eden Versio Líder de la unidad de fuerzas especiales Del imperio galáctico Y del escuadrón infernal Tras presenciar la destrucción De la segunda estrella de la muerte El equipo de Aiden Se embarcará en una extraordinaria odisea De venganza, traición y rendención Que abarca el intervalo de 30 años Entre Star Wars El retorno del Jedi y Star Wars El despertar de la fuerza Para que nos situemos Por el camino Aiden Y su equipo Se encontrarán con algunos De los personajes más importantes De la saga Tomarás el control De muchos de estos personajes Como Luke Skywalker Kylo Ren En una aventura Que transcurrirá En una serie de planetas fantásticos Incluidos algunos entornos Alucinantes Alucinantes, perdón Nunca antes visto Esto es lo que sabemos Respecto a la campaña Respecto al multijugador Pues hasta 40 jugadores Un multijugador ampliado Combates multijugador masivos Escenarios De todas las eras de Star Wars Disfrutaremos de Un intenso juego online Basado en clases Y tendremos que pilotar Una gran variedad de vehículos Tanto aéreos Terrestres Controlar los personajes emblemáticos Distintas habilidades Una pasada, ¿no? Habrá 4 clases de trooper Oficial, asalto, pesado y especialista Nuevos y emblemáticos héroes Kylo Ren Rey Dadmole Yoda Y muchos más Los héroes y las clases de trooper Se podrán mejorar En algunos modos de juego Te podrás enfrentar a los héroes De la trilogía de las precuelas La trilogía original Y la nueva trilogía Habrá un sistema de progreso Muy bueno Variadas habilidades De personalización de héroes Y un mayor arsenal Respecto a las armas Pilotaremos, como bien he dicho Una gran variedad de cazas estelares Y montaremos en Town Towns Por campos cubiertos de nieve En los enfrentamientos planetarios Será transportado a algunos de los campos de batalla Más emblemáticos de la saga Como Zid Takodana La base Starkailer Yavin Mos Eisley Endor Hot Y muchos más escenarios También cooperaremos contra enemigos de la IA En escaramuzas Situadas en distintas épocas cinematográficas Y nos enfrentaremos a enemigos en nuevos modos Las batallas espaciales Volverán Volverán al juego ¿No? Eh Pilotaremos naves legendarias Como el Halcón Milenario En la X-Win O el Ala X De Luke Skywalker En combates aéreos De hasta 24 jugadores Y como bien he dicho Habrá personajes de todas las sagas Kylo Ren Dad Maul Yoda Mucho más Se podrá jugar cooperativo Sin conexión El modo cooperativo A pantalla dividida Solo estará disponible En PS4 Y en One Y como bien he dicho Se podrá personalizar Y progresar Todo el contenido De hecho Habrá una edición deluxe Con mucho contenido Habrá un lanzamiento Y acceso temprano El 9 de noviembre Para los jugadores de EA Access Y Origin Access El 14 de noviembre Para los jugadores Que realicen la reserva De la edición deluxe Y el 17 de noviembre El lanzamiento mundial Para todos los jugadores De hecho Se ha confirmado Que Battlefront 2 No contará con pases de temporada EA no ha indicado de momento Si todos los contenidos de DLC Serán gratuitos Pero parece ser Que podría ser Un cambio significativo ¿No? Así que veremos Lo que pasa Y seguiremos informando Hasta la próxima Chao Chau! 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 ¡Gracias!